bueno estuve viendo un poquito lo que tenían y la verdad que es tan impresionante los 3 pero me voy a quedar me quedaría con este porque se ve además que impresionante y queda todo toda resistencia acaben de resistencia me voy a quedar con este con los cuernos de la perdición porque da resistencia y recuperación y además se ve impresionantemente genial y básicamente lo elijo por eso porque las estadísticas son casi iguales que la anterior y este bueno tiene cosas para arcos que yo arcos no tengo porque no tengo la expansión y bueno tiene esto que es como una recarga infinita de los fusiles automáticos que me encantaría me encantaría que pudiese usarlo pero pero no tengo no tengo arco en descanso tesoros descubiertos más operación me encantan bien de ver a la roja campaña utopía la plataforma coloquial arqueología del nuevo pacífico dentro de en el corazón de la colmena para construir un potente procesador de la edad de oro y ser con vida potencia recomendada 60 estoy recontra requetear repasado de potencia así de hoy directamente guantelete estropeada reliquia dentro de titán has encontrado un objeto lleno de energía perdida pulsa opciones para examinarlo su clase de artefacto este artefacto es una de las claves para recuperar la energía perdida se ha añadido al inventario de su clase desempolva tus habilidades olvidadas derrotando enemigos y luchando junto a otros guardianes en eventos públicos este estropeado y reído guantelete ya no ofrece protección pero parece crepitar en tus manos la chispa parece familiar desagradable pero hay que hacerlo desagradable Este es un evento público ¿Cuánto va a tardar? ¿Cómo es cuál la van a mirar? ¿Cómo llego allá? Me mató como cambié el ambiente Porque a veces que hay zonas muy oscuras Donde se enciende la luz Y avanzamos Parse 2, arma de energía Próximo evento opcional Mira, se volvió a generar el tonelito con él Es capaz de lo que apareció la otra persona Pero vamos a ver esa arma de energía 221 224 Prequieren munición especial Iniciar patrulla, no, no voy a hacer patrulla Esto La guerra roja Adentra tener el corazón de la polmena Para conseguir un potente procesador De la edad de oro Y sal comida Ah, pero bueno Nuevo objetivo Captura una unidad de procesamiento de la edad de oro Para desencriptar información de la región roja Entra en la arqueología Y localiza la red central de procesamiento Arqueología 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 Siempre se me viene a la mente Arqueología No es algo que estoy acostumbrado Una cantidad inusual de electricidad Está siendo redirigida a arqueología Sí, las cargas eléctricas como esa Solo pueden significar una cosa Una red de procesadores Y bastante potentes Quizá lo suficiente como para desencriptar Esa señal cabal que interceptamos Desafortunadamente No sabemos dónde puede estar esa red Así que vas a tener que investigar un poco Sin llamar demasiado la atención Guardián Asegurar este recurso Podría cambiar el rumbo de esta guerra Con la legión roja Sin él No sé qué sigue Bárbaro Me mata la onda de Sin levantar demasiadas sospechas Que lo convertiría en una misión muy aburrida ¿No? O sea que básicamente no creo que lo suceda Me detectaron Bueno Yo intenté Se la pegué Porque si no 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 Demasiado A ver ¿Qué fue eso? No Terrible El boliche Gracias Parece que se reactivó el sistema operativo de arqueología Lo sabía A ver si encuentras una terminal de acceso al sistema operativo Puedes usarla para determinar la ubicación de la red de procesadores Tengo ganas de ir para allá Porque eso es titilo La arrepentida partida de I.O. del viajero Fue una sorpresa para muchos Pero los expertos insisten En que debemos confiar en las decisiones del viajero La academia del nuevo pacífico Se enorgullece de ofrecer diplomas en oceanografía de metano E ingeniería de las mareas Como que una planta Acá un helecho Un helecho Y no sé qué más Un tachito basura iluminado Está todo súper interesante Y la cama Me, 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 me Me agrada Qué lindo, qué lindo Ya me empezó a gustar todo este verde Así Y la calidez Esa luz Disculpen que sea tan goma Investigando Pero a mí me gusta ver todo Son aspiradoras La Xiaomi La rumba Se unieron las dos en una Están re locas ¿Y por qué explotaría una aspiradora? Una de las terminales de acceso que estamos buscando Bienvenido a la arqueología del nuevo pacífico ¿Cómo podría yo asistirlo en el día de hoy? Y lo mismo en ruso Y en ponjanés O ese chino O poriano La red de procesadores está bajo en los niveles de mantenimiento Amanda ¿Es esto lo que estamos buscando? No quería Ese es el lugar Ok, tengo la ubicación Hay que encontrar la forma de bajar Veníamos bien Acá están colmenas Lo digo Por los capuchos Eso Yo me traté de quedar escondido Traté de no se levantar Esa fecha ¿Quieres por? ¿Quieres por? Acabecé la bala Vas a ganar ¿Eh? Ok ¿Ah? ¿Qué? Tomada ¿No? ¿Sos magas? Yo también tengo un par de trucos bajo la manga. Ni lo vi, pero me vio por el minimapa con sensores no hay nunca. No debería ir con el minimapa sin dinero, me parece. Sí, ya sé que tengo que ir con la entrada. No, no, no. Ha! Boa! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. A eso le gusta bombardear. Y alto. Protostar CSU. Protostar CSU. Protostar CSU. Protostar CSU. Protostar CSU. Bien, dame un respiro. 223 222 Vamos con el sufrimiento Es más débil pero ¡Ah! ¡Ah! ¡Poneta! ¡Jurío! ¡No te aso! ¡Toma, no, no! Es verdad que bien con la cara a la cabeza Bien, hermoso Esos gusanos feos ¡Ah! ¡Se le puede sacar! Se lo daña ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Te gusta seguirme vos? No me joder, no respiro Otro más ¿Para dónde tengo que ir? ¿Tengo que volver? ¿Pero me dice que vaya para acá? Ajá Ajá Bueno, la luz volvió a mí Soy un titán adulto y responsable ¿Para qué? No me jodió No me jodió ¿Qué pasa? ¿Pasan los mejores de las familias? ¿Qué pasa? No me jodió si las hay o las dos o 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 que me tengo que tirar ahí yo un interruptor, algo que bajo un puente ¿qué pasa? sin todos estos cables pelados y yo sobre un charco todo esto parte de la aventura en estos momentos incómodos y después tener a la guacha hablando después de tener que seguir hoy en un nuevo capítulo de dejame de joder un poco tomarse peor bueno no hay forma de que la colmena no haya oído eso apúrate conseguimos el procesador pero atrajimos a la colonia entera de la colmena y el camino a la superficie es largo no van a salir de ahí con vida comandante guardián puedes llevarlo hasta el centro de la arqueología ahí podríamos enviar a alguien para que nos recoja si, si en eso estoy ah bien, no tengo cañón, no tengo arma principal, ni nada ay, creí que no es lo tanto este camino lleva al centro de arqueología tendremos que encontrar una salida una vez que lleguemos me estoy poniendo el cinturón, estoy por despegar llego en corto bien, me está gastando la durabilidad del vehículo que está arriba arriba del todo, no me diga por suerte pisarlos no está bien pisarlos ay, las puertas también me quitan no, estos no, estos no, a los pisos a esos a los pisos a esos ahí está, sí pero pisando eso sí disparo hablando de salir de acá hay algo que no se me empantane se me encajaba el tanque de guerra o el tanque de exploración te veo camarada te alcanzo al final del camino buen trabajo, todo el mundo hay que llevar ese procesador a control para desencriptar las transmisiones al fin estamos teniendo algo de suerte no fue suerte, no fue magia salas supurantes escapamos no fue magia Le llaman el Todopoderoso, la perla más preciada de la Legión Roja y el trabajo de una vida de su líder, Dominus Kaur. Gol ha conquistado cientos de mundos. Aquellos que se resistieron dejaron de existir, ya que el Todopoderoso aniquila estrellas. Nada, ni nadie sobrevive la ambición de Gol. Lo que desea es el viajero y su luz. En cuanto al Todopoderoso, ahora apunta hacia nuestro sol. Resumiendo, señor, la guerra terminó y perdimos. Erigimos nuestro hogar protegidos por el viajero. Tras el ataque, construimos una muralla que duró siglos en pie. Pero las murallas ya no son suficientes. Este enemigo tomó nuestra ciudad, tomó nuestra luz y ahora amenaza nuestra existencia. Vamos a jugarnos todo contra este tal Todopoderoso. ¿Cuánto le falta a la flota de combate? Zavala, espera. Si me espero, nos morimos. Pero si atacamos, juntos, podremos recuperar nuestro hogar, nuestra luz, nuestra esperanza o morir en el intento. Bien. Necesito a mi escuadra. Necesito a Ikora y a Kade. Visita Central Romance. Paso de aventura. Nessus. Nuevo mundo y misión disponibles. Nessus es una roca helada, inexplorada y desconocida en los confines del sistema solar. No debería haber nada por aquí. Usa la carta estelar para dejar a Nessus y encontrar a Kade 6. A todo el personal activo se acercan Ked. Las señales térmicas indican que están descargando artillería. Ok. Comenzamos que el Todopoderoso no aniquila estrellas o planetas. Porque alterar una estrella o un planeta aniquilaría directamente todo el sistema solar y el equilibrio. He luchado en todos los campos de batalla del sistema. Nombre al que quieras. Ahí estuve Marte, Venus, el acorazado de la colmena. Nunca estuve a cargo de un frente tan dispuesto a sumergirse. Literalmente en el mar. Rastreamos a un equipo de caídos hasta un centro de comando auxiliar. Activaron el interruptor equivocado. El agua nos va a llegar hasta las rodillas cuando amanezca. Ve a recordarles quién manda. Puedes retirarte. El enemigo de mi enemigo. Con tu ayuda Slime ha afianzado el control de Titán. Lamentablemente la actividad enemiga sigue siendo una amenaza. Los caídos amenazan la estabilidad de la plataforma en la superficie del océano. Elimina la amenaza de los caídos. Confiscación de datos. Paso de aventura. Buena suerte, Titán. Nueva actividad de aventura disponible. Triunfos. Acá están. Historia. Los insomnios del arrecife. Triunfos completados. Zavala se expostó al enfrente de la tierra de I.O. Cree que es el acto más respetuoso que puede hacer. Hay una gran amonita enroscada y fosilizada debajo de la capa delgada superficial y golpea su frente contra ella. Y hasta ahí llega. O sea que hay que desbloquear el resto vanguardia. Misión resaca. Completada. Misión esperanza. Completada. Misión utopía. Misión utopía. Completada. Compañeros. Triunfos completados. El Titán en Titán. Trae esa bala desde la luna a Titán. Habla con Sloan en la luna a Titán. El Crisol. Triunfos. Bueno, estos tengo bastante. La próxima vez hay que instalar la base secreta en un planeta C. Tipo de juego. Reconquistador. Control. Recupera la zona dentro de 15 segundos tras haber sido tomada por los rivales. Acá. Piratecnia. Cuenta regresiva. Coloco una carga y de tono de abecitos a mí que... Me llevé a cuatro esa partida. Me llevé a uno, me mataron, pero activé la... La bomba. Y después la bomba se llevó a los otros tres y me lo dio. Bueno, la recibe. ¿Enemigos de mi enemigo? No. Esto no lo tengo que hacer. Necesitamos la autorización de la vanguardia para esto. Para esto. Para esto. La guerra roja circuito filo del artefacto Valle de Arcadia. Nadie sabe que Kate 6 desde que se aventuró en el territorio desconocido. Encuéntralo. Para el próximo video. Tengo... ¡Suscríbete al canal!